Puede ser vista como un poema o simplemente como una acrobacia verbal. La sal de sed, desove un Edison ateo. Pisa, se anima con la sal, ramal, se van. En la ruta no le dan. Ella la mira, esa parte, la nueva, ve una letra, pasea, rima, la llena de lo natural. Nena, ¿ves la mar? La sal no camina, es así. Poeta, no, sí, de nuevo, sed, desed, la sal. Ahora voy a volver a leer esto, pero al revés. La sal de sed, desove un Edison ateo. Pisa, se anima con la sal, ramal, se van. En la ruta no le dan. Ella la mira, esa parte, la nueva, ve una letra, pasea, rima, la llena de lo natural. La sal, nena, ¿ves la mar? La sal no camina, es así. Poeta, no, sí, de nuevo, sed, desed. La sal. Gracias.